Aquí están los protagonistas. Temprale y Viniestra. Era una hermosa tarde. A pleno sol finalmente. Y como siempre, en un escenario muy bien presentado. Viene Eliacopulos, Eliacopulos. ¡Tapó por él! ¡Tapó por él! Eliacopulos. Por el medio llega Vieto. El centro para Vieto. ¡Ahí está! ¡Se lo perdió Vieto! ¡Se lo perdió Vieto! Estuvo cerca el 9 de convertir en el primero. Di Lorenzo terminó perdiendo. Y ahora el árbitro marca el final del encuentro. Han igualado en el estadio Ciudad de Caseros. Por los 32 avos de final de la Copa Argentina. Temprale y Riestra. 0 a 0, Turco. Va Concerá. Concerá. ¡Oh! Gol. Quero fuerte. Ya había elegido el palo. Va a ir Pereira. Por el empate. Va Pereira. Pequeño saltito. Ahí. Para desacomodar. Va el zurdo. Va. Eliacopulos. ¡Oh! Las tres al mismo lado. Y los arqueros volando para el otro. Segundo penal para Riestra. Va Ramírez Agudelo. ¡Oh! ¡Oh! Pelota por el medio entró. Mirá. Va Di Lorenzo. Fuera. Va Rodríguez. Caminando llega la pelota. Rodríguez. ¡Afuera! Lógica con tranquilidad, pero sin precisión. Turno de Musial. ¡Va Musial! Va a ir Goitia. Va Goitia. ¡Afuera! ¡Afuera! El primero para pasar al frente en la definición. El otro para empatar la historia. ¡Alonso! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Temperley! Lo hizo Alonso en la definición por penales. Temperley le ganó a Riestra. 4-2. Y ahora será el rival de esta serie de remedio de escalada. También con pierna derecha. Alcanza a tocarle al arquero. Pero la violencia que traía hace que se le clave arriba. Pese al esfuerzo del vestido de rojo, uno celebra. Temper se lleva. El premio, sí señor. El cheque, 675.000 pesos. Y el pasaporte a la siguiente ronda de esta extraordinaria Copa Argentina.